Bueno, vamos a hablar de Franco Zuculini que juega en el exterior, gringo y es noticia. El exa futbolista de Racing, el hombre de Escobar, que juega actualmente en el Zaragoza, Copa del Rey frente a Levante, hizo un gol Zuculini y mostró una remera que en España preguntaron de qué se trataba. Que decía la remera, Callejeros Inocente, la música no mata. Franco Zuculini después contó, cuando se le preguntó por qué ese apoyo incondicional para la banda Callejeros, soy amigo de uno de los chicos de la banda. Bueno, está bien, eso no lo hace inocente. Y además, bueno, yo te estoy contando lo que dijo Zuculini. No, no, yo le hablo a Zuculini. No maten al mensaje. No, por favor. No, aparte nos quedamos sin columistas deportivos. No, no, tenés razón, no. Y en época de verano con eso no se bromea. Y entonces, ¿por qué es amigo? No, sí, además contó que un amigo muy cercano a él había estado esa noche en el recital y él sabe de qué se trata, de lo que está hablando, que sintió la necesidad de mostrarle apoyo a los chicos de Callejeros, que había concurrido él en alguna oportunidad a algún recital que se dio aquí en la capital federal. Y bueno, que lo sintió de esta manera y mostró esa remera que decía Callejeros Inocente, la música no mata. En otro momento también respondió ante la consulta diciendo que ese día los chicos de Callejeros fueron a hacer música y no a matar gente. Claro, ese es el argumento de la banda en general, ¿no? Exactamente. Recuerden, ¿no? Sí, me imagino. Casación, el tribunal de casación le dio 10 años de cárcel. Sí, agravó todas las condenas, de hecho. A Omar Chabán, ¿no? Que ahora son efectivas. Sí, y la de todos los integrantes de Callejeros, a excepción de Patricio Fontanet, pero que quiero contarles que está internado en un psiquiátrico, que bueno, igual esto no lo exime de la pena, ¿no? Bueno, sorprendió realmente la remera de Zupolini. Sí, la verdad que sí. Y después él dio las explicaciones del caso y por qué la había usado. No, 10 años a Omar Chabán, 7 a Pato Fontanet y 6 a Eduardo Vázquez, el guitarrista. Y al resto de los integrantes de la banda también. Y ahora tenemos...